Hola amigos, hoy estamos aquí para que ustedes vean nuestros programas de televisión y si usted quiere para anunciarse, nosotros le ofrecemos nuestros servicios de grabación. Somos una empresa independiente produciendo programas de televisión. Bienvenidos a nuestro canal de televisión y nosotros le damos todos los servicios que tenemos. Muchas gracias. Hasta pronto amigos.